La presidenta Andrea García Burgos, vicepresidenta María Adelén Moravillón, secretaria Carla Eras Doncanso, profesorera Michelle Fondrol. Además, desde que eso, Gabriela Ballesteros, María, Yanisa Guerrero, y en el segundo grupo, Natalie Nolivos, Karen García, Vicente Chiriguaia, Andrea Marín, Flores Santos, Juliano Nolivos, Santiago de Acapero, Daniel Ramos, Esteban y Apolo, Luis Manasillo, y esta línea, José Línea Fernández, y el niño en Perón, José Flores, Domenica Romero, Carla Romero y Cintia Oye. Esto solamente es de la apertura, mis queridos amigos. Ya mismo han su ingreso en comisiones organizados. Este simplemente es tu madre boca, manos de bienes. Boca de las manos, como el tipo de ánimo. ¡Eso! Boca de las palmas, padres y alumnas, participen de esta fiesta deportiva. ¡Gracias! 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 Estas tiras son muy efectivas para iniciar este baile acrobatista Y fija que se está despidiendo Y nosotros digamosle hasta luego con la palma ¡Fuerte el voto! ¡Espectacular entrada!